Hola, soy Cristian Pérez y aquí estamos en otro capítulo de Maxi Vinil. Agradecer a todos los que se han integrado y se han suscrito al canal. Si no saben cómo suscribirse, que es una de las preguntas que me han hecho, solo tienen que ingresar con su cuenta, con su clave de su cuenta Gmail y pueden suscribirse al canal. Cada vez que se suba un video nuevo al canal les va a llegar un correo avisándoles que hay nuevo material en la red. La verdad que tendríamos que hacer cientos de capítulos para escuchar cada una de las cosas que quisiera mostrarles así que voy a ir, tratar de ir avanzando con la gente que ha pedido cosas así que ahora vamos a dedicar un poco a lo que ustedes están pidiendo. Así que dentro de las cosas que más se han pedido, pidieron a Guns N' Roses y aquí está un clásico de clásicos. Este es de 1987, es el disco Appetite for Destruction o Apetito de Destrucción de Guns N' Roses un disco, la verdad que se ha ganado todos los premios del mundo está entre los mil un discos que hay que escuchar antes de morir en ese famoso libro y es un disco que a la fecha lleva vendida más de 35 millones de copias porque fue el lanzamiento al éxito de la banda americana Guns N' Roses así que sin más bla bla a lo que vinimos a escuchar música en vinilo aquí en Maxi Vinil esto se llama Welcome to the Jungle, es Guns N' Roses en vinilo. Welcome to the Jungle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!